New Music Drop Es presentado por Verizon La red en la que más gente confía Bienvenidos de vuelta a Latinx Now Y como todas las semanas En nuestro segmento New Music Drop Les traemos todo lo que está sucediendo En el mundo de la música Bueno, esta semana tenemos al cantautor colombiano Sebastián Yatra Quien nos contó detalles de su música Y el gran paso que va a dar con su novia Tini, vamos a ver Ay, 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 a ver Es una canción que surgió hace ya bastantes meses Y tuve la oportunidad de grabarla con ellos La escribí con Secho originalmente Ha habido muchas personas que han hecho parte del tema Espero sacar un remix brutal en un par de meses de TVT Si le va bien a la canción que estamos cruzando los dedos Que a ustedes les guste Y nada, estoy muy muy feliz La letra, yo creo que mucha gente se va a identificar Básicamente es, a ti te gusta a alguien Y él gusta de ti Pero él tiene novia Entonces está con alguien que no puede amar Pensando en ti Cuando la va a besar ¿Mi TVT con Tini favorito? Uy Sí, hay muchos Pero el día que nos conocimos Cuando grabamos Ya no hay nadie que nos pare Hace cuatro años hicimos esa canción juntos En Los Ángeles Y fue un día muy importante en mi vida Además viene algo muy especial Porque en los meses de marzo, abril y mayo Vamos a estar grabando una serie juntos Que protagonizamos los dos Es una serie de ficción Ella sí actúa muy bien Yo estoy Y tiene mucha experiencia Yo estoy apenas empezando y arrancando Sabes qué pasó con Josie Que fue demasiado increíble Y yo canté con ella Without Me pegado Y la mezcla de nuestras voces El feeling que tuvimos en esa presentación Ella me abrazó al final y me dijo Esta ha sido de mis veces favoritas Que me he parado sobre una tarima Lo que sentimos cuando hicimos Without Me especialmente Fue demasiado increíble Así que desde ese momento Hemos como tenido muchas ganas De hacer una canción juntos Y yo creo que ya encontramos la canción Así que con la ayuda de Dios Ahí está, ahí está Llegando Ahí está, ahí está Colombia Representing Señores y señores Muy bien Definitivamente Sebastián Yatra Está como en el tope O llegando al tope de su carrera Tanto con su novia En la música Con todos sus videos Así que va a estar interesante Pero yo pensé que la canción con Halsey Iba a salir O sea, de repente Después de esa presentación Y seguimos esperando La verdad es que perdieron Un poquito de momentum Siento En esa parte hubiera sido Porque los tizianos Pues desaparecieron Pero como no, no Sí, pero bueno Nos dio Jonas Brothers Y seguimos esperando Así que está bien Así que está bien ¿Sí? Sí ¿Sí? Halsey, por favor Hazlo Pero bueno, recuerden que la próxima semana Vamos a tener muchísimo más Acerca de la nueva música Latinx Así que estén pendientes Y ahora vamos con una pausa Pero ya regresamos con más de Latinx Bueno, ya saben Si quieren estar al día Con todo lo que sucede en Hollywood Y acá también Y en todos lados del mundo Con las mejores historias Las mejores entrevistas Y mucho más No olviden suscribirse Suscríbanse Es gratis